Buenos días a toda la población, recordemos que en un determinado momento, ayer incluso a nivel mundial, se desarrolló muchos eventos relacionados a esta enfermedad. A nivel nacional se tiene una estadística de 1.200.000 casos de diabéticos en la población que tenemos, de los 8 millones, pues obviamente 1.200.000. Y de estos, se ha encontrado que la gran proporción de los pacientes está en la parte de la isla de la Bahía, gracias a Dios, Colón y un sector de lo que es toda la zona sur. Tiene que ver mucho con la cuestión, y con Mayagua. Tiene que ver mucho con lo que es la cuestión de alimentación, la ingesta, el estilo de vida que se ha estado llevando últimamente y una de las situaciones es la parte de cómo estamos conduciéndonos ahora, pues la cuestión de las comidas rápidas, el aumento de calorías, que normalmente es lo que andamos buscando siempre y que estamos revisando ahora en la actualidad. Y esto pues obviamente contribuye mucho para que se desarrolle este proceso acá. En el sector de Puerto Cortés, pues obviamente y Oboa, tenemos un poco también, un poco de niveles, estaban en comparación a otros años, hemos sentido que ha ido un poco de aumento. Tal vez porque en un momento no teníamos la cantidad de laboratorios disponibles para la persona. Y ahora el hecho de que está el seguro social, de que hay una mayor cantidad, variedad de laboratorios privados, pues hemos encontrado que ha habido un aumento de aproximadamente un 20 a 30% de los diabéticos. Estamos hablando de que en un inicio teníamos una población cerca de unos 5.000 a 6.000 diabéticos y ahí andamos aproximadamente de unos 10.000 diabéticos aquí en toda esta zona. ¿Puede matar la diabetes? La diabetes en un determinado momento, si se mantiene en control no hay ningún problema. El problema es cuando hay el síndrome metabólico, o sea que en un momento se combina con lo que es hipertensión, tiroides o cualquier otra enfermedad contaminante, que esto sí puede contribuir. Una de las situaciones más frecuentemente y que siempre consideramos de todos los pacientes es que se cuidan los pies o que se cuiden las manos, porque cualquier rayón, en ellos en un momento, si el nivel está un poco alto, fácilmente puede desarrollar un problema de pie diabético. En este caso iba a haber que amputarlo o hacerle lo que menos quieran, antes de acostumbrarme a ver este tipo de infecciones y lo primero que quisieran amputar. Ahora en un momento con todas las nuevas tecnologías y todas las formas, se trata de lo mínimo posible de afectar una de las extremidades, en este caso, de los pacientes que se ven afectados. Lo otro es que en un momento, si estos pacientes no llegan a tiempo, entonces nos hacen coma de cetoacidosis o coma hiperesmolar, y esto nos contribuye que estos sí pueden matar a los pacientes, porque llegan a estados muy críticos.